Bueno, ¿y en serio hasta ahorita lo notan? Si tú has estado conmigo y me sigues de hace tiempo, bueno, de hace tiempo no, nuevo, de hace tiempo, de hace medio tiempo, te podrás dar cuenta de algo, que nosotros hemos repetido múltiples veces qué sucede y qué quiere hacer Nicolás con las primarias, ¿cómo que me van a decir ahora que apenas la oposición se dio cuenta? Sí, la oposición anunció que Maduro planea hacer algo con la primaria, alegando que solo está buscando el show que está haciendo Nicolás, que se le ha pasado todos estos días diciendo que la oposición quiere volver a lo mismo. Si es que toda la vida hemos visto durante estos más de 20 años que el chavismo es lo que ellos están diciendo que es la oposición. Por favor, tanto así, ojo, tanto así, que el día de ayer, 15 de agosto, estos señores llamaron a una asamblea extraordinaria permanente hasta que se escoja el nuevo CNE. De aquí no nos vamos. ¿Para qué? Para hacer un show. Para hacer el show, pero ya están escogidos. No vengan a decirnos lo que no es. Cuando ya conocemos cómo trabajan, ¿por qué después de que llegó Diosdado, hay de Cuba, hay tanto interés por los Rodríguez ahora de escoger al nuevo CNE, tanto así, que lo están haciendo de ya para allá? Y la oposición llega y dice que el régimen quiere hacer lo que quiere hacer con las primarias. Dese en cuenta que todo está ligado. Todo es parte de lo mismo. La oposición venezolana, reunida en la Plataforma Unitaria Democrática, dijo el día de ayer, lo anunciaron el día de ayer, de un supuesto plan para frenar las primarias en las que se definirá el candidato que hará frente a cualquier candidato chavista que coloque en ojo. Porque ya ni siquiera se menciona que es Nicolás Maduro. Queremos hablar de este plan ante los entes nacionales e internacionales. Lo que está tratando de hacer el régimen de frenar lo que es infrenable. Y es ahí donde nosotros nos da risa. Aunque no explican la forma en la que creen que el régimen actuará. Pero si ustedes han visto el canal, saben cómo pueden actuar. Saben que están dándole la vuelta con el TSJ y apurando, acelerando a esos del Consejo Nacional Electoral que tienen meses de haberlos escogido. ¡Ay, pero ya va! Ya hay sinónimo. Por el momento, uno se pregunta, ¿en serio hasta ahorita se dieron cuenta? Si han estado desde hace meses haciendo lo mismo. o el cuentico de adelantar la Jelec no es un freno a las primarias. El hecho de que se va Diosdado hasta Cuba a recibir instrucciones, el hecho de que Padrino salga y envíe a sus compañeros a decir acerca de la oposición no son frenos. me vienen a decir que hasta ahorita bueno, lo importante es que se dieron cuenta y lo hagan notorio ante entes nacionales e internacionales porque toda la vida hemos visto que han sido los chavistas lo que hacen realmente. la oposición reiteró su compromiso de alcanzar el cambio en el 2024 obviamente un compromiso nacional un sentir nacional de los venezolanos a través del camino constitucional pacífico electoral y democrático dirigentes de del gobierno del partido del PSU dicen que todas las semanas la oposición de hablar y de preparar cosas bueno el que las hace las imagina dice por ahí un dicho mientras estos señores están en una asamblea que no se piensan parar que por cierto esto fue ayer claro ayer desde ayer están en la asamblea en unas cuantas horas tenemos al nuevo CNE así de sencillo para que estemos muy atentos entre los que más suenan según el periodista Villegas con todos los posibles nombres de los rojos rojitos y oposición en el poder electoral por medio de su cuenta oficial la asamblea nacional designará de manera extraordinaria ya el próximo jueves según Villegas si tiene para el jueves ya la gente lista yo siento que es antes la plataforma unitaria habría logrado que que repita el ex rector Roberto Picón y probablemente Aimee Nogal o Luis Emilio Rondón hijo la alianza democrática tendría un suplente incorporado por los lados del oficialismo suena mucho y eso ya lo habíamos dicho el viejo amoroso para presidirlo pero eso podría variar Rosalba Gil actual secretaria de la asamblea nacional sería otra integrante principal al igual que Carlos Quintero esos señores por el oficialismo y usted quien cree que va esperemos a ver que pasa esperemos que en el transcurso de las horas después de esta noticia no haya salido los escogidos del CNE pero estaremos muy atentos en llevarle la información de último minuto última hora gracias por compartir multiplicar y extender se parte esta hermosa familia que todos los días se nos te llamó libertad si está aquí es porque me quieres ayudar a compartir a multiplicar y extender la frase del momento la frase del día es la siguiente una persona con carácter no es aquella que grita más duro o hace las cosas más fuerte una persona con carácter es aquella que tiene dominio propio sobre sus debilidades y se levanta cada vez que cae maravilloso esto es para ti esto es para mí carácter no es el que habla fuerte carácter es el que aprende sus debilidades el que cada mañana se levanta a pesar de las circunstancias y el que jamás se echa para atrás ese es mi mensaje gracias por compartir por multiplicar por extender por ser parte de esta hermosa familia que todos los días se une a este llamado libertad un abrazo y hasta una próxima y hasta una próxima